Que rollo mis amigos, nosotros somos Los Alegres Barranco Queremos visitarlos ahi para que entren al canal de mi compa Biomar Castro Ahi les van a regalar 5 DVDs en los videos de nosotros 9 videos Exactamente, ahi mi compa Biomar luego les va a explicar como se los va a hacer llegar Ahi para que la raza se anote, se apunte Que no se les olvide en el canal de mi compa Biomar Castro Seguro que si, Los Alegres del Barranco Seguro que si